La infertilidad es una enfermedad, como enfermedad afecta no solo el aspecto físico de una persona, sino también el aspecto emocional. En cuanto a las emociones, las emociones van en una montaña rusa cuando hay un diagnóstico de infertilidad. Hay sentimientos de depresión, de ansiedad, sentimientos negativos, luego crece la esperanza cuando estamos buscando el embarazo y finalmente de nuevo regresan los sentimientos negativos cuando no llega, cuando llega la regla. En ese sentido es importante aprovechar esos sentimientos para buscar ayuda, buscar un especialista en fertilidad para hacer una consulta. En esta consulta evaluamos integralmente a los pacientes, no solo en su aspecto físico, sino en su aspecto emocional. Tenemos todo un equipo de trasbambalinas, de enfermeras, de administrativos, que estarán muy pendientes de tratar de solucionar no solo los problemas físicos, sino los problemas emocionales. Tenemos también un equipo que puede ser de apoyo psicológico en casos donde necesitamos un refuerzo para solucionar esos aspectos de ansiedad, de depresión, que puedan ser negativos a la hora de buscar un resultado exitoso en un tratamiento de fertilidad. Durante estos tratamientos es importante también no solo hablar de un pre, de un durante, sino de un después del tratamiento para que también tengamos un refuerzo positivo desde el punto de vista emocional, para que podamos vigilar que tengamos una continuidad del tratamiento, para que podamos lograr el objetivo si hay un resultado negativo poder tener ese apoyo para seguir adelante y buscar ese resultado positivo. Y finalmente cuando tenemos un positivo, vigilar que el embarazo también vaya bien y que todos estos sentimientos negativos, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, terminen siendo sentimientos positivos de alegría y de felicidad, como lo son tener un bebé en casa. Definitivamente hay una afectación de la relación de pareja cuando hay un diagnóstico de infertilidad. Todos estos sentimientos de depresión, ansiedad, bajo autoestima, terminan mellando no solo al individuo, sino a la pareja. Es común que empiecen a buscarse culpas dentro de la pareja, la mujer, el hombre. Cuando se hace incluso un diagnóstico, también se tiende a culpar al que tiene el problema. Pero lo importante en estos casos es trabajar en equipo. Es en el momento de buscar ayuda, se puede incluso buscar ayuda antes de buscar ayuda profesional, clinecológica, buscar una ayuda psicológica o psiquiátrica incluso, que nos pueda dar un apoyo desde antes de iniciar un tratamiento, para que incluso durante un posible tratamiento tengamos ya un soporte. Y en este tratamiento es importante, la relación de pareja es importante, que se apoyen el uno al otro, para poder lograr así llevar a cabo un tratamiento que sea exitoso y que los dos trabajen en equipo, obviamente con todo el equipo de Reprotec, para lograr hacer realidad ese sueño y que de nuevo se pueda reforzar esta relación de pareja y poder tener una familia feliz. El aspecto emocional en una pareja infértil comienza con reforzar una buena relación de pareja. Tener en ese sentido una red de apoyo que pueda hacer que la pareja pueda llevar a cabo un tratamiento y llevar este diagnóstico de la mejor manera. Por eso es importante incluso tener una ayuda previa a un posible tratamiento desde el punto de vista profesional, psicología, psiquiatría, para poder tener esas bases que puedan soportar un diagnóstico de infertilidad y un posible tratamiento. Durante el tratamiento, tener un equipo humano que esté consciente de toda la importancia del apoyo emocional desde el punto de vista entonces de enfermería, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista administrativo, para que entendamos que necesitamos soportarlos y poder ayudarles en este camino arduo que puede ser la infertilidad. Finalmente, cuando tengamos un resultado positivo, pues lógicamente reforzarlo con una continuidad de este seguimiento emocional para que el embarazo sea exitoso y si el resultado no es positivo, reforzar esta ayuda previa desde el punto de vista profesional de psicología o psiquiatría para poder avanzar y llegar a tener finalmente, con perseverancia, un resultado positivo que se puede lograr finalmente con ayuda de los tratamientos de fertilidad. En cuanto a los tratamientos para una pareja infertil, tenemos una amplia gama de opciones que van desde cosas muy sencillas como las relaciones sexuales dirigidas, donde hacemos un seguimiento de la ovulación de los pacientes, les podemos decir cuál es el momento más idóneo para tener relaciones y buscar de esta forma el embarazo de una manera bastante espontánea y natural. Cuando hay problemas de ovulación, por ejemplo, ya tendremos que reforzar esto con ayuda de inductores de ovulación. Pueden ser medicamentos tomados o medicamentos inyectados que puedan reforzar ese problema, puedan mejorar ese problema y poder de esta manera hacer también un seguimiento de la ovulación y poder tener relaciones en casa y tratar de lograr así el embarazo en casa. Otra opción, ya donde nosotros intervenimos un poco más, es la inseminación intrauterina. En la inseminación intrauterina, lo que nosotros hacemos es tomar los espermatozoides del esposo, hacer una preparación de los mismos que se llama capacitación espermática y vigilando la ovulación de la esposa, tomamos los espermatozoides y los depositamos en el útero de la paciente en el momento en que la paciente está ovulando y de esta forma aumentamos la probabilidad de embarazo con algunos diagnósticos. Hay que entender que todos esos tratamientos son considerados de baja complejidad, pero tenemos también tratamientos de alta complejidad, cuando ya los problemas de fertilidad son más avanzados, hay problemas de fertilidad masculina importantes, problemas de endometriosis, donde ya han fallado los tratamientos anteriores, baja reserva ovárica, tener más de 35 años y tener infertilidad, nos pueden llevar a tener que hacer tratamientos más complejos como la fertilización in vitro. En la fertilización in vitro unimos óvulos y espermatozoides en un laboratorio, ayudando de esta manera a la fecundación, logramos así la formación de embriones que luego se llevan al útero de una paciente para aumentar así las posibilidades de embarazo. En algunos casos incluso puede que la fertilización in vitro no sea ideal con el uso de óvulos propios de la paciente. En casos donde la paciente tiene una edad muy avanzada, donde tenemos muy pocos óvulos o incluso donde los tratamientos como la fertilización in vitro han fallado, está la opción de ovodonación. En la ovodonación tomamos los óvulos de una mujer entre 20 y 30 años que ha sido estudiada y descartándole a ella muchas enfermedades desde el punto de vista genético, psiquiátrico, físico, para que sea idónea esta donante. Se toman esos óvulos, se unen a los esfermatozoides del esposo, se forma un embrión y se lleva ese embrión al útero de la paciente. Esta donante es anónima, este proceso es completamente anónimo y de esta manera muchas mujeres pueden cumplir su sueño, un sueño que de otro modo sería muy difícil de alcanzar. En resumen, estos son los tratamientos que hacemos todos los días en Reprotec y nos sentimos muy orgullosos de tener muy buenos resultados sin importar cuál hagamos, siempre y cuando esté indicado según el diagnóstico de cada paciente. Muchas gracias.